Hola adictas y adictos al freestyle, venimos con noticias calientitas, calientitas. Ayer apenas no pude hacer el video porque no estaba en el estudio, no estaba en el lugar de los hechos, pero hoy vamos a hablar. ¿Y qué es que regresó el señor Necros? Vamos a dar toda la info, toda la noticia aquí, así que vamos al intro y empezamos. Sí señoras, señores, chicos, chicas, chiques y todo el que quiera ser nombrado y se identifique. ¿Qué pasó hoy? O bueno, anoche. Básicamente salió la noticia de algo interesante y es que tras pasar el tiempo y varias negociaciones se anuncia la incorporación o la reincorporación, más bien porque él ya hacía parte de la liga, del señor Necros, ¿sí? Él va a ser parte de que era justo, era el subcampeón, venía fuerte, que pudo ser campeón si él mismo no se da una patada en el pie porque básicamente Jace estaba dejando todo para que Necros ganase y al loco le da por quitarle la máscara. El peor error del señor Necros. Ahora, por una parte me parece justo porque Necros es increíble, es de los mejores de Perú, gústele a quien le guste, pues puede tener menos flow, más flow, pero aún así, vamos a poner la pataña, es de los más completos, es de los más batalleros, es ese que siempre está ahí pendiente, está cumpliendo, está dando todo para sacar adelante las cosas, ¿no? Creo que ese ahora, para mí ya tiene muchas caras de campeón, de luchar la liga, vamos a ver cómo lo toma Kacha, cómo lo toma Filosofo, igual con el nuevo sistema, siento que a algunos va a beneficiar, a otros va a molestar, pero me parece un poco curioso, un poco... Queremos que el freestyle sea profesional, todos lo queremos, ¿no? Creo que todos, desde el youtuber más tóxico hasta el más increíble, hasta el mejor freestyler, hasta el peor, ¿no? Porque si se profesionaliza, pues empiezan a haber nuevos empleos, nuevas entradas, la cosa llega más lejos, el freestyle se mejorará, no sólo en cuanto a show, luces, acción, sino también a los freestylers, cada día se van a pulir más, van a poder mejorar, porque van a poder vivir de ello bien, van a poder entrenar, van a traer experiencias de los que ya se van retirando, teniendo una carrera larga, ¿no? Que se retiran, que hacen medio par cositas y se retiran, pues mientras pase eso, el freestyle no va a crecer. Lo que hay que hacer es que el freestyle se compacte, y para eso hay que tener organizadores súper top, súper buenos, que siempre cumplan. Y yo dije, advertí hace mucho tiempo, cuando se anunció lo de la regénesis, y esto lo quiero dejar recalcado, que no podíamos dejarle el monopolio del freestyle a Urban Rooster. ¿Y por qué creo que no se le puede dejar el monopolio a Urban Rooster? Por este tipo de cosas, porque se supone que ellos son la liga más profesional, los más serios, los que más cumplen, ¡PAM! Te cambian los participantes, el line-up te lo cambian. Los play-offs no se han disputado, no sabemos quién asciende, quién no asciende, ya debió pasar, ya vienen las fechas, ya se están preparando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo van a empezar si no se sabe si el menor va a estar? Ya se dijo que no, porque el menor dijo, yo no pienso ir, pero no se sabe qué tal pierda y gane Tom. ¿Me entienden? O sea, todavía no se sabe nada, todavía está muy embolatado, está muy poco serio. Ellos anunciaron un calendario que iban supuestamente a cumplir, que porque este año sí le iban a hacer, que iban a ser los más serios, que mejor dicho, todo era culpa de papo y asesino, que ellos eran los culpables de que el mundo del freestyle fuera tan mal. Pero ahora, ya uno dice, bueno, de pronto no es tan culpa de papo y asesino, porque, ¿qué tal me dicen los freestylers? Pongamos un ejemplo, Bihai estaba listo para la primera fecha, que era el 13, si no estoy mal, ya para este fin de semana, y me la cambian para el 28. Y resulta que el 28, Bihai, Bihai, tiene un evento, porque él ya confiaba que la fecha era el 13. ¿Qué hacemos? Si el otro evento ya está firmado, ya está tal. ¿De quién es la culpa? De Urban Rooster. Así que no podemos seguir en esta misma lucha, de, hey, es culpa de los freestylers, los freestylers son poco profesionales, es que son raperitos, y los raperitos no son serios, que eso es básicamente lo que ha dejado ver a Cier últimamente. Pero yo les digo, tú eres serio, ustedes cumplen con las fechas, cumplen con los pagos, cumplen con todo lo que se dice en el contrato, hasta que no haya eso, no va a haber profesionalismo, no va a haber buenos freestylers, no va a seguir creciendo la escena. Me parece terrible. Por un lado, me gusta que vuelva Necros, ahora, ¿qué van a hacer con los cruces? Necros a quien va a reemplazar, se supone que al menor, o al que iba a ir entre Tron Cronley y el menor, pero aún así creo que queda el cupo, se va a ir para Chile, entonces, ¿quién se vuelve? ¿Ya ir? Pero si se vuelve ya ir, ¿quién se va? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué va a pasar? Va a ser súper complicado, creo que Urban Rooster se intentó parecer la liga más justa, donde ganaban los mejores y últimamente, pues lo entiendo, pero creo que hubieran podido hacerlo de otra forma, lo que quieren es show 100%, y creo que hubieran podido hacerlo de otra forma, sin perjudicar a los demás, pero entonces, a los regulares, a los batalleros, no les importó sacar a dónde están golpeando a muchos, ya les importa es que el freestyler venda, no que sea demasiado bueno, sino que venda, que genere números, etcétera, 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 que en un mundo capitalista moral, funciona bien, pero ellos nos vendieron, somos la liga más justa, donde van a haber las batallas, donde van a ganar los mejores, tirando a deporte, bla, 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 y ya no, entonces, ya FMS no va a tener mucha diferencia, con una Gold Level, o con un Red Bull, o lo que tú quieras, básicamente va a ser de momentos, de situaciones, de que este gana, de que este pierde, ya no da lo mismo, o sea, por ejemplo, en la última jornada, que pasó en FMS España, perdió Gassir, pero realmente no importa, porque aún así, no importa que Chutile saque 200 puntos, si Gassir hace lo suficiente, para pasar de ronda, en su grupito, va a poder ganar, y no sé, o sea, por un lado, es más entretenido, por otro, es más, más, lejano, del profesionalismo, como dije, no podemos dejar, que Urban Rooster, gane el monopolio, de eso, está en las manos, de aquellos, que tienen dinero, poder, y nosotros, los que intentamos comunicar, así por minúsculos, que sea, como es mi canal, que es pura pasión, hobby, sentimiento, porque aquí no gana nadie, ni el perro, pero, es pura emoción, esa es mi ganancia, emoción, y que se suscriban, si te suscribes, me ayudas, entonces, intentar mostrar, este tipo de cosas, para buscar nuevas soluciones, voy a intentar traer, nuevos freestylers, nuevas batallas, lo que pasa, es que siendo un canal, tan pequeño, si no subo algo, que medio genere, pues, menos me van a ver, entonces, toca jugar, traer lo que genera, pero, dentro de eso, traer lo que no, para abrir el mercado, obviamente, si fuera un youtuber, más grande, podría ser más, pero, bueno, intento con lo que tengo, esto es todo, diómen mis hermanos peruanos, que es de los países, que más me ven, que piensan, sobre el regreso de Necros, y sobre la situación, de Urban Rooster, con su seriedad, y con su no seriedad, espero les haya gustado el video, like, comentar, suscribirse, les hablo, que están en mi canal, adiós.